Es un bombón Es el 150 de rock Ya mis amigos me dicen que yo la dejé Que está muy gorda y a mi lado se ve mal Dicen que yo parezco el uno y ella el cero Y es por eso que le dicen la bombón Es un bombón, es un bombón La chica que me traigo yo Es un bombón, es un bombón Parece el 150 de rock Es un bombón, es un bombón La chica que me traigo yo Es un bombón, es un bombón Parece el 150 de rock ¡Venga, venga! ¿Qué pasó compadre? ¿Por qué viste así? No compadre, cálmate ¿Qué es lo que me pasó? Acabo de ir a ver a la modista Para que le hiciera un vestido a mi novia Pero al verla se sorprendió y me dijo No señor, aquí hacemos ropa para damas No forramos piñatas Cosas ciegas en la vida, mi negra Es un bombón, es un bombón La chica que me traigo yo Es un bombón, es un bombón Parece el 150 de rock Es un bombón, es un bombón La chica que me traigo yo Es un bombón, es un bombón Parece el 150 de rock No proporción, es un bombón No sobrevives ni siquiera No me despego yo Es un bombón La chica que me traigo yo Es un bombón No me despego yo Es un bombón Es un bombón Es un bombón No bombón No Python Sin Es un bombón Gracias por ver el video.